Hola amigos, soy Darkovits y en este vídeo vamos a observar cómo ha evolucionado el experimento del biodomo que tiene alcohol durante estos seis meses. Vamos a abrir la ventana y vamos a sacar el biodemo y lo vamos a observar. Bien, aquí podemos ver que el bote está bastante sucio de estos seis meses que ha permanecido en la cornisa. A continuación, no observamos ningún cambio. La tierra está ligeramente imperegnada del alcohol. Parece que no hay ningún indicio de vida. Si podéis observar, si podéis observar, aquí hay como una especie de puntito claro, que no creo que sea nada interesante. En estos seis meses no ha habido ningún cambio de este biodomo. Lo dejaremos más tiempo, a ver si en los siguientes meses ha habido algún cambio. Volveremos a dejar el biodomo en su sitio, en la misma posición. Vamos a ver si a partir de los meses siguientes hay algún cambio o sigue igual. ¡Hasta otro vídeo!